Acá hay tiro libre que va a tomar la selección de Gana, a buscar para arriba el primer gol del partido. Transmito Oriental para todo el país, la radio del Mundial. A las 10 de la noche aquí en Doja, a las 4 de la tarde en Uruguay. Uruguay-Portugal por una victoria que nos permita llegar a jugar frente a Gana la última fecha. Con chances claras y hartas concretas de clasificar a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Tiro libre que va a ser el equipo ganés. Viene el centro cerrado. La pelota remota está... ¡Gol! 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 ¡Salizu! ¡Salizu! Apareció a tomar el rebote. Vino el centro cerrado. Cerrado desde el costado izquierdo. Cayó en el área menor. En la zona caliente donde hierve la cocoa. Marcó horrible, marcó espantoso la defensa coreana. La pelota quedó rebotando y la terminó empujando Salizu para meterlo en el fondo del arco. Pasa a ganar la selección africana. Habrá que repasar la acción. Si había algún jugador adelantado porque entraban cuatro ganeses. ¡Gana le gana Corea del Sur por 1-0! Bueno, había sido un poco más la selección de Corea. Incluso le ha habido por arriba y por abajo. Tres, cuatro tiros de esquina seguidos. Tenía influencia en la zona central. Acá una pelota quieta. Hace dos o tres minutos que el partido se había hecho en la mitad de la cancha. Allí donde la selección de Gana parecía trabajar mejor la pelota. La pelota quieta, en definitiva, para el centro de... Allí aunque fue hacia el área. Y la aparición del número cuatro para meter la pelota adentro. Una serie de rebotes. Todos quedaron mirando. Todos quedaron mirando. Ninguno atinó a nada. Y Salisu, que estaba allí en el área, la mete. Pero vamos a ver qué dice el VAR. Qué dice el VAR. Había cinco hombres de la selección de Corea mirando la jugada. Ninguno atinó a nada. Salisu anota. Vamos a ver qué dice el VAR. Por ahora Gana gana al 0. Ah, vista pasivo es la vida más fácil. Es el Mimo, viene el centro, está el otro. Ahí viene, gol. 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 De Gana, qué marca Corea. Qué horrible los coreanos en el fondo y por arriba. La pelota vino hacia la izquierda. Es una locura. Es una locura ahora la tribuna de Gana. Es un festejo interminable de los hinchas en el estadio Education City. La pelota hacia la izquierda. Mirá hablando de Mensá. Tocó la pelota para atrás. Mensá la entregó para el número 9. Y ahí fue a levantar el centro Yeu. Jordan a Yeu. Y apareció de cabeza para ganar en el área. En la zona caliente donde hierve la cocoa. Con golpe de cabeza y peinar la pelota. Y cambiarle la trayectoria al eférico. El número 20. Para definir Kudus. Mohamed Kudus contra el palo derecho. Gana, saca una diferencia muy importante. Gana le gana Corea por 2 a 0. Pero apareció Kudus. Bueno, casi la tuvo que peinar nada más. El centro al área ya llevaba riesgo. El arquero de Corea clavado en la raya. No atinó a nada. La defensa parada. Este gol tiene mucho de parecido al primero. Otra vez una pelota. En la otra fue Jieta al área. Y acá el cabezazo para el segundo. En 35 minutos liquida el partido. Si esto no tiene nada extraño. La selección justamente que está con esta victoria. La selección de Gana. Frente a una Corea que había empezado mejor. En los primeros 20, 22 minutos. Hasta que recibió el primer gol a los 24. 10 minutos después recibió el segundo. Segunda llegada, segundo gol. Una efectividad absoluta. Para el ganador hasta ahora del partido. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Igual Corea sale a buscar las soluciones. Soluciones como la de G5. G5.com.uy La roba Corea por el costado izquierdo. Viene el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Corea! Apareció el número 9, Sancho. Vino el centro desde la izquierda. ¡Qué bien se filtró entre los centrales! Fue a ganar. Hace un ratito el arquero le sacó un cabezazo prácticamente del ángulo superior derecho. Y ahora el número 9 no perdona. Es la segunda que tiene. Corea insistía, buscaba. Era más afanoso. Vino el centro, anticipó a todos el número 9. Le dio de cabeza casi agachándose con el parietal derecho para vencer al arquero a ti y ponerse a tiro en el partido. Gana Corea, pero ahora 2 a 1. Descuenta, gana. Descuenta Corea. Gana el equipo de Gana 2 a 1. Apareció el número 9, Sancho. Bueno, y ahora se va a poner más lindo el partido. Cuando parecía, para mi gusto, Gana lo tenía liquidado. No supo controlarlo. En la mañana de las cabezas, ¿verdad? Porque mirá que se han producido hechos de cabeza en las áreas, ¿eh? Por ejemplo, cada vez que Corea ejecutó un corner siempre fue corta la cabeza de los agueros de Gana. Los goles de cabeza hubo 2 de 3. Y bueno, ahora va con todo la selección de Corea a buscar el empate. Gana tiene una victoria cómoda 2 a 0 después de los 20 del primer tiempo. Y bueno, no supo aguantar ese estirado de resultado. Se le acorta y hay que ver cómo se da, en qué lugar de la cancha se da lo que viene del partido. A mitad, pasemos la vida más fácil. Bueno, amigos, en este momento cae el empate coreano. Mientras intentamos restablecer las comunicaciones con Bruno, lo empató Corea, mi querido Foliatti. Y otra vez el delantero, el número 9, apareciendo por el área. Y gana con el mal de los equipos africanos. Hoy le pasó en la primera hora también al equipo de Camerún. Y ahora gana recibiendo el segundo tanto. 15 minutos del segundo tiempo Corea. Y gana 2 a 2 y créame que más de algún uruguayo lo festeja. Suyó otra vez de cabeza. Mirá cómo salta. Entre los dos agueros que quedan parados mirando. El arquero también. Y bueno, todo lo que no encontró en 20 minutos iniciales. Aparece y suyó de vuelta de cabeza. Tras el desborde por la izquierda. Ay, no se le fue de por poquito. No, no se le fue. No, no se le fue por poquito. Y ahí viene. Mirá, solo suyó por el medio. El arquero parado debajo de los tres palos. No se movió para nada. Y los dos agueros mirando cómo suyó lo hacía. ¿Cómo te vas a perder un gol de esa naturaleza al lado tuyo? Le sacá la foto, muchachos. Un gran centro de Kim. El número tres, el lateral izquierdo que trepó hasta el fondo de la cancha. Lo decía Foliati recién en Oriental. No se le fue por poquito. Por eso, tan al fondo de la cancha. Llegó que sobre la raya levantó el centro. El buen salto del número nueve. De hecho, sobre la humanidad es Alisu. El cuatro que se dejó ganar la espalda. Corea y gana. Están 2 a 2, Polaco. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Enorme expectativa. Bueno, acá los africanos que bailaban y cantaban ahora rezan. Mirá cómo cambió la cosa. Los coreanos estaban sentados casi sin emitir sonido. Ahora cantan y bailan. Cómo cambiaron los estados de ánimo. La pelota viene por el costado izquierdo. Va para el ensayo. Tocó hacia el medio. Ay, derró a Williams. Mirá el remate por abajo. Está... Gol. Gol. De gana. Apareció otra vez para mí, Mohamed Kudus. Apareció otra vez en el área. El descuido de los coreanos. Es de no creer. La pelota hacia la izquierda. Al corazón del área donde hierve la cocoa. Le fue a pegar primero Iñaki Williams. Le erró al tiro Williams. Cuando estaba en el área. No llegó a Yeo en el punto penal. Y por el segundo palo solo de zurda. Cruzó remate el número 20. Para poner la pelota, Mohamed Kudus. Contra el palo derecho. Imposible para la estirada del arquero Yu Kim. Pasa a ganar otra vez el elenco africano. Gana 3. Corea del Sur 2 por la Copa del Mundo. Bueno, llegan los goles. También los errores defensivos que permiten estos goles. Pero bienvenidos sean. Está Kudus de vuelta. Para abarcar otro gol más. Para volver a poner en ventaja a la selección de gana. Que hizo mejor partido que Corea hasta ahora. Que hizo Corea para empatarse. Lo llevó por delante a gana. Y ahí demostró la debilidad. Sobre todo en la línea media. No tuvo contención. Ahora llega este golazo. Lo pasaron de la izquierda a la derecha. El error del hombre que no toca al balón en primera instancia. Pero estaba Kudus detrás. Para meterla arrasante. Para anotar el tercero. Vuelve a la victoria. Gana. Tenía el partido ganado hace rato. Vio como se le subió a los hombros Corea. Después le empezó a pisotear el comedor. Y se le metió en la cocina. Ahora gana gana. Como corresponde. Hábitas más y con la vida más fácil. La sed es tesor y está en la radio. En la radio del mundo. En la radio del mundial. Y es... Y es... Gracias por ver el video